¡Hola! ¡Todo el mundo cabros! ¿Cómo están? Un saludo gigante para todas y para todos ¡Chicos! Habíamos dejado la cuestión por acá, habíamos peleado con esta melliza gemela, no sé qué mierda era en ese par de Gremlin One y la derrotamos fácilmente ¡Ah! Lo que dije que iba a ser eh... desactivar lo que es el... ¡Ah! Bueno el repartir experiencia, bueno tengo que desactivarlo porque de verdad no podemos sobreleveliarnos y llamamos en un nivel más o menos brígido, lo que sí, quiero ver qué más hay para allá para este lado me interesaría, oh, mocha hay más mocha, parece mi Pokémon es una monada mira, te lo voy a enseñar, ¿qué me voy a enseñar? ¡Logo! ¡Soy un menor de edad! ¡FMD! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿Qué me va a enseñar este weón? Pokéfan Miguel me desafía, ¿ok? ¡Skiri! oye weón, ¿tengo que curar? tengo a Esmeralda más o menos tocadita pero weón, Esmeralda weón, weón se ve hermosa vamos a ir a los choros golpe aéreo, le tengo fe soy más rápido, sí o sí dicho y ocho weón, Esmeralda está rota Esmeralda está rotísima pero está a nivel 22 ya así que la vamos a quitar de primero y vamos a poner a otro pushamón del equipo de primero creo que a Mauro sería bueno ponerlo de primero está a nivel 20 claro, el que está a menor nivel de todos así que lo vamos a mover a primer lugar y vamos a los choros con Mauro para adelante con Tuti ¿qué más hay por acá? ya ¿tú? ¿no quieres pelear? ¡ah no! si atraviesas el mar por aquí atajas para ir a pueblo escaso jejeje es práctico, ¿verdad? llegamos a nuestro pueblo natal o sea ¿dónde nos cambiamos? brrr mi hilo de pescar está todo enredado ¡qué fastidio tan gordo! ¿a quién le decís gordo? ¡hijo de la perra! lo voy a pagar contigo mucho cabro pescador ¿qué tienes? ¿tentacles? dos pokémon Magikarp ¿en serio? ¿en serio? ¿vienes a enfrentarme a mí con la cara destapada? ¿con un puto Magikarp? weón lo siento Magikarp pero GG chispa nos vemos super pero rey de contra eficaz y a tomar por culito otros Magikarp ¿really nigga? ¿no tenéis nada mejor? vamos nuestro hermoso Mauro se los va a echar uno detrás de otro chispita te acompaña se me cayó el carnet jajajaja cagó Magikarp para los que cacharon no más pónganle ahí en los comentarios los que cacharon callaron jajajaja vamos brrr he perdido ahora estoy aún más mosqueado bien 512 poké dólares y historia nada más nada por aquí nada por allá hey objeto 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 protección especial meh pero es dinero es dinero y está bien iremos a curar cabro iremos a curar porque no sé qué más hay para adelante weón no sé qué más hay para acá y o sea sé que deben haber muchos más entrenadores entonces el equipo no va así como que digamos oh weón la cagaron así que vamos a curar rápidamente vamos a ir a curar ojo que todavía en esta ruta no hemos capturado un pokémon salvaje ojo con eso tenemos que capturar un pokémon salvaje en esta ruta y capturamos un pokémon con la pokedex que diga con la pokedex con la dexnap así que ojito ahí enfermera hoy por favor cura mis puchamón que están tan lindos guan que aquí paso pero aún siento que estamos cogidos me interesaría atrapar un geodud algo de roca porque el siguiente gimnasio es de tipo eléctrico y uff cuidado cuidado que el equipo vamos a tener que hacer algunos cambios llegando allá vamos no voy a capturar aquí voy a capturar esto sigue siendo parte de la misma ruta el camino de acá así que aquí si vamos a capturar un pokémon salvaje el que aparezca y que sea uno bueno por favor oh mocha primero he encontrado algunos pokémons carismáticos entre la hierba a ver a ver que ha encontrado nuestro amigazo joven Tino nos desafía un pochina hermoso tu pokémon vamos Mauro hacelo bolsa Mauro vamos vamos a pegar con rapidez primero oh lo real está a nivel 12 se pochina así que la papita valdoro un Aaron cambió de pokémon no 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 vamos a cambiar vamos a darle por el lado especial que esto Aaron por el lado especial no aguanta mucho rayo carga veamos hermoso garra metal bien no me pegó tanto es que soy acero aparte de de mi tipo eléctrico nos vemos igual que sería la raja atrapar un Aaron si no lo puedo negar hermoso un electric no no cambiamos de pokémon vamos a ir eléctrico contra eléctrico a los Choro rapidez está a nivel 14 ojo ataque rápido ya no nos quitó casi nada uy rapidez lo revienta con un criticazo criticazo weón hermoso Mauro estáis como avión weón tenemos un equipazo weón weón de verdad que tenemos un equipazo están pegando muy bien veamos eh objeto directo más dinero para nuestro bolsillo porque ni de coña lo ocupo a veces en esos espacios hay cosas de hecho oh primer pokémon derruta que es oh un electric bien espectacular espectacular nos viene pedo de pirillas ya está el 12 vamos a ver vamos a ver vamos a ver la cosa es no matarlo está el 12 uff eh puto un desenrollar podría ser pero bueno no sé un rapidez quizás me lo eche chispa es de tipo eléctrico no debería quitarle tanto vamos con chispa no lo matís por favor ah tiene para rayos hijo de tu puta madre bueno hay que capturarlo sí o sí hay que capturarlo sí o sí desenrollar vamos no lo matís por favor Mauro no lo matís mira que nos va a servir mucho en el siguiente gimnasio bien no le pegó tanto cuidado que el desenrollar va subiendo turno con turno así que ojo desenrollar de nuevo por favor falla uno no no el siguiente lo va a matar el siguiente lo va a matar por la cresta no porque no ya hacía falta un fade hace rato que que no no fileamos ahí está ahí está el fail por la cresta le he cambiado de pokemon por porfio de mierda me pasa ya nos vamos a poner un repelente porque no voy a andar peleando con todas las weas que me salgan acá por la cresta por la chucha super repelente ok y nos vamos a la mierda yo quería select oh aura oh me habían dicho que estaba aura pero no me acordaba hola sebas cuanto tiempo me pillas buscando puchamon mi padre siempre me decía que hace mucho tiempo el mundo era mucho más verde y había mucho más puchamon salvajes por eso nos dedicamos a la investigación él y yo para saber más cosas sobre pokemon de antaño de camino hacia aquí me he encontrado con muchos pokemon y he aprendido muchas cosas sobre ellos y de paso mi equipo también se ha fortalecido así que echamos un combate pero por su pollo que vamos a echar un combate y ojo cuidado que aquí podemos perder una vida si no lo jugamos bien cuidado cuidado tiene tres pokemon ya una slugma uh buena captura aura va a tener un pedazo de macargo después cuidado vamos a cambiar de pokemon porque ni lagando me arriesgo a un ataque de tipo fuego vamos con dante a la segura mira buena captura nuestra queridísima aura calcinación como lo sabía cochinón me va a quemar uh bien no me quemo como lo sabía pistola de agua super eficaz pero aún así no lo maté veamos que no ocupe poción por favor bien no no lo ocupo pistola de agua y es slugma para tu house para tu house slugma bien mauro gana experiencia también grobile si vamos a cambiar de pokemon obviamente y vamos a ir con esmeralda esmeralda se lo va pero bueno esmeralda lo va a pasear esmeralda está rotísima bueno tiene un stat buenísimo veamos golpeario chapa chapa hueón lo reventó reventadísimo hueón cabros estamos ya en minuto 10 y algo vamos a hacer una pausa y volvemos con el combate pausita pausita esperenme un poquito sube nivel 23 meranda pausa chicas y chicos su búsqueda terminó ha llegado ya para el toy box si chicos la tienda de figuras coleccionables solo para ustedes al mejor precio buscan algo de dragon ball slam dunk pokemon o lo que sea lo tenemos todo y si no lo tenemos te lo traemos desde asia chicos la mejor tienda los mejores precios japan toy box busquenos en la descripción chacabro volvimos 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 al combate esmeralda sube el 23 ojo ojo sube el 23 estamos muy cerca de que llegue a su tope llegando al 25 bueno hasta ahí nomas tiene que llegar wildmer cambiamos de pokemon vamos a ir con andy vamos a ir con andy que se pitea ese wildmer también pude averiguar con mauro pero vamos a darle la oportunidad si andy está está bueno andy está roto también si lo miré a huevo y me cerró la boca me cerró la boca huevo hoja afilada hoja afilada y oh quedó un ps huevo en serio impresionar fue crítico pero no me quitó casi nada huevo hoja afilada y era nos vemos huevo buenas capturas después va a tener un whaler huevo brígido huevo fuiste buena vaya eres mejor de lo que esperaba así no más tranquila en John Wayne grabó 800 pokédolares y bien espectacular y hay que grabar has estado entrenando mucho a que si se vax parece que nuestros pokémon están algo cansados después del combate deja que los cure bien espectacular gracias aura te lo agradezco de todo cucharón tu equipo pokémon ha recuperado toda la energía te mereces una recompensa te lo mereces todo ojalá ya toma esto oh el saurí bien para encontrar objetos raros el saurí es muy útil para encontrar objetos escondidos si hay alguno ser que emite un sonido y te indica su localización exacta a mi me hace gracia ver como se mueven las luces y emite y las cosquillas que te dan en la cabeza ya verás en cuanto lo pruebe ya no querrás quitártelo bueno Sebas nos vemos otra vez por ahí tenemos que seguir encontrando más pichamón bien 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 uff buena batalla no perdimos ninguna vida y eso es bien guardamos guardamos y vamos a ver lo del saurí el saurí creo que se equipaba de la misma manera que el revertir experiencias si no me equivoco no si saurí asignar con cual usaba el saurí no me acuerdo bueno tengo que voy a tener que configurar ese botón a ver usar voy a tener que configurar un un botón para el saurí pero bien hey hay un objeto cerca ahí está super mal bien espectacular cuando saurí la lleva saurí eres lo máximo qué lástima no lo podemos atrapar hey decía que por aquí había un objeto aquí revivir no no bueno lo podemos vender lo podemos vender siempre siempre es dinero bueno no podemos atrapar ese pokémon pura pena en nuestro corazón puedo ver tus pokémon solo una miradita vamos combate combate pokecolector tiene dos pokémon dos un lombre wow cabros solo un dolor de cabeza son lombre más cuando son ludicolos vamos a ver qué podemos hacer le podré pegar con rayo carga veamos sí 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 le puedo pegar bien 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 insonorizar no bien no me afecta vamos a pegar otro rayo carga no me subió el ataque especial esperaba que me subiera el ataque especial ahí sí pero ya es tarde 15 años tarde Voltor jajaja Mauro por la chucha dos tres cuatro bueno qué tanque que sos qué tanque que sos chispa debí usar debí usar rapidito ya estaba muerto lombre debilitado qué tienes qué otro tenía dos pokémon así que Nuzlef sí vamos a cambiar de pokémon o no o no es que bueno le quiero seguir pegando no quiero seguir leveleando no vamos con Mauro no va si seguimos leveleando esmeralda va a estar a muy alto aunque bueno en el siguiente gimnasio no vamos a ocupar esmeralda lo dudo bastante podría ser una carta de triunfo Laura o sea Laura esmeralda por ahora bueno sí podría ser rapidez y vamos a ver si en una de esas la empezamos a utilizar para estos combates ya que no la voy a ocupar en el siguiente gimnasio uuuh loco qué fue eso pedazo de ataque loco pedazo de ataque que nos pegó ese Nuzlef weón están rotos los Nuzlef aquí weón yo solo quería completar mi colección bien 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 loco pedazo de ataque que nos pegó ese Nuzlef weón vamos a la mierda hey decía que había algo por aquí dice que hay algo por aquí pero mocha mocha sé lo que piensas hacer no puedo perder ah psíquica sí me acuerdo me acuerdo el medium diógenes te desafía saca abra abra weón abra vamos emeralda tú puedes emeralda se lo pasea yo creo somos más rápidos supongo aunque abra tiene una velocidad brígida ojo cuidado golpe a ver sí somos primero chupi chupi y a tomar por culito bueno emeralda rotísima declarado oficialmente no he sabido predecir mi propia derrota fuiste bueno ya esmeralda va a ser nuestro comodín porque ya que no la voy a ocupar en el gimnasio bueno hay un objeto aquí hay un objeto aquí ahí está pokeball meh meh no es la gran hueá pero algo es algo bueno me encanta el saori estoy feliz oh vayas 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 sanama bien bien vayitas vengan a caballitas bien 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 y las últimas este viejito no quiere pelear porque ya me vio y no no me mandó a pelear a no ser que sea uno de esos que le habla y pelean a ver viejito ven aquí hay dos caminos uno que va por arriba y otro que va por abajo uno es para la gente y otro para los puchabón es como tiene que ser ok y tú que dices pero bueno tú vete a dar la lata a otro no ves que estoy pescando mocha mocha bien 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 pescador saca un tentacle me gusta bastante pero no hemos pescado ninguno enmeralda se lo va a sentar con golpe aéreo eso está más que claro y nos ve weón es que los revienta los revienta me sorprende weón un weimer vamos a ver contra este estos tienen hartos ps vamos a ver que tal golpeario se imaginan pegándole un golpeario de rile un weimer uh lo sobrevivió pero weón ahí apenas torbellino ok me quita su resto no mucho y vamos con ataque rápido fuiste bueno fuiste bueno weimer no tenía más tenía dos pokemon si tenía solo dos ah he perdido 512 poké dólares y todo bien todo correcto y yo que me alegro vamos a ver que dice este cabrón chico ah que molaría montar en bici a toda velocidad por el camino de bicis si molaría el reprente dejaba de surtir efecto y nosotros estamos llegando a uh si llegamos ciudad malvalona chicos estamos en ciudad malvalona pulento weón vamos a ver que va uh está blanco ojo cuidado ojo atentos wow esto esto que es ciudad malvalona estás disfrutando de lo lindo eh blanco que tal si nos dirigimos al malvalona gourmet si aún no tienes hambre podemos ir a la tienda de bicis de nacleto no quieres que una bici te vendría muy bien para tu salud no quiero desafiar al líder de gimnasio eh a ver el gimnasio tendría que estar todo recto por aquí justo atravesar el patio ya va de cabeza para allá pero espera blanco blanco lo único que quiere es moshear y no y no y no lo culpo aquí el mosheo es lo máximo aquí que hay malvalona ah aquí hay muchos combates ojo aquí hay muchos combates pero estamos a buen nivel no hay que subir más de nivel pero si nos va a servir post eh post gimnasio para levelear tiene un poquito así que ojo que no dices tú hola utilizas el videonab últimamente hay un montón de programas muy buenos es super guay hasta han salido mis amigos y a veces puede salir cualquiera sin saberlo siquiera a mi me gustaría salir un día mis 5 minutos de fama no te olvides de ver la tele cuando tengas tiempo ok la torrita aquí hay muchas cosas Juan aquí hay muchas cosas ya aquí hay nadie aquí que hay que me dices primo eh buenas bienvenido a la escuela de movimientos tiene algún movimiento que te haya dado un profesor si es así el pokemon y tu voz lleva muy bien puedo enseñarle un movimiento combinado muy especial sin importar en que estado evolutivo se encuentre ah buena hasta la próxima ya ya lo sabemos acá que es que es aquí que me dan como están ustedes vamos a presentar a los pokemon que participarán en las lecciones de nuestra escuela primero unos pokemon de tipo fuego que están en orden chari sulti frozen blazing inferna ember y death fog seguidamente pokemon de agua ladería blast y ferraria swan polio y samuro y greninja por último los serenos pokemon de tipo planta penos meganon zeptec torterra cerperior y chestnaw ok la fama pokemon cuesta y aquí vas a empezar a pagar bailando gracias a mi método patentado en mi academia enseño movimientos definitivos usando la danza como medio que te parece quieres que alguno de tus pokemon reciba ah si pero no tengo ningún pokemon en estado definitivo así que a tomar por culito bueno bueno estoy indeciso a donde vamos oh 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 ya aquí bueno vamos a curar vamos a curar oey cachense el minuto de video ya curamos cabros lo dejamos por acá y el siguiente capítulo va a ser gimnasio chicos gimnasio así tal cual tal cual voy a ver si es que tengo que hacer algunos cambios en el equipo si es que tengo que liberar algunos pokemon pero de mas que van a haber cambios en el equipo si no puedo no puedo ir con con algunos de los pokemon que tenemos en este momento así que eso lo voy a pensar ahora ya chicos nos dejamos por acá si les gusto el capitulo fue un capitulo espectacular chicos hicimos bueno no tan espectacular faili una captura pero lo ganamos ahora y no perdimos ni una vida me prezco un credito un like por eso si les gusto ya saben marchaquen el botón de like comenten chicos compartan para que mas gente llegue al canal y los quiero un monton nos vemos en el siguiente video adios pingajú pingajú Gracias por ver el video.